El pasado jueves comenzaba el Plan de Asfalto 2023. Con esta actuación se mejorará el pavimento de las calles Tenerías, alcalde Rafael Ortiz Sánchez, alcalde Francisco Ruiz Bosque y Aníbal González. Dentro de este plan está también la reparación de asfaltado en los aparcamientos del Polideportivo, Ronda Urbana y Calle Arrieros. Igualmente se realizarán dos pasos de peatones elevados en la calle Alfonso Madrid. La ejecución de las obras tendrá una duración aproximada de cuatro días y el coste será de 163.000 euros.